¡Yelo! Mi gente bonita, hermosa, ¿cómo están? Aquí estoy, pues, mostrándoles mi estilo nuevo. Sí, se los quiero mostrar ahorita porque de repente mañana quieren comprar uno. Vean nada más, este es el nuevo diseño que se me ocurrió hacer anoche. Bueno, apenas lo terminé de hacer ahorita. Este tiene como una flor, no sé cómo se llama esta manga a ustedes, pero se usa como para un vestido, así como para una fiesta, o no tiene que ser una fiesta. Se puede usar en cualquier momento de su alegre vida. ¡Ay, se me cayó la tapa de mi arete! Es que me quiero poner unos aretes para que se vea bonito, así, pibre, es nice. Le puse solo una, o sea, solo una, pero si alguien dice, oye, yo lo quiero con dos flores, pues cuando usted llame, díganos que quiere dos flores y le ponemos dos flores. Ok, mi gente, este, esto lo podemos hacer en diferentes colores, solamente quiero ahora sí que mostrárselos. ¿Quién anda por acá? Hola. ¿Cuántos puntos le dan a mi, a mi vestido? Apenitas lo terminé de hacer, mi gente, apenas acabo de entrar. Me quedé, me quedé, pues hasta tarde, ¿verdad? Haciéndolo, porque, ay, ay, Dios mío, porque, porque lo quiero vender ya. Este, ya ven que ya vienen las fiestas, y uno quiere como un vestido así, pues bonito, bonito, entonces, se me ocurrió sacar este verde olivo. Traigo pantalón adentro, mienta, así que ustedes pueden ver que lo vean más, más, más grandecito allá abajo, pero traigo, traigo pantalón abajo. Está lindo, dice, gracias, Margarita. Vean, me voy a poner, la verdad se ve bonito, se ve muy bonito. A la falda le puse bolsa como siempre, así. Si alguien desea, ¡ah! ¿Y saben qué? Podemos hasta ponerle un cinturoncito. A ver, más bien, me voy a poner un cinturoncito y ustedes van a ver qué tal. A ver cómo me quito esto. Si alguien quiere comprar uno de estos en rojo, en negro, en color vino, en mostaza, en el color que usted desee, usted llámenos mañana, ¿ok? Y no me va a llamar ahorita, ahorita ya terminamos de trabajar, hasta mañana. Ahora, si usted dice, oye, a mí me encantó eso, pero con dos flores, le pongo dos flores, hombre. Usted sabe que yo estoy a sus órdenes, como dijo Cantinflas, a sus órdenes generales, a sus órdenes. Si usted dice, ¡ay, no, yo no quiero la flor! Pues le quito la flor, mamita. Le quito la flor. Quiero ponerme esto para ver cómo se ve. Esto es un, como una perlita. A ver, a ver si puedo, porque esto está tan chiquito que a veces no lo puedo agarrar. A ver si puedo. ¿Tú me lo puedes poner este? A ver, dale pues. Pónmelo. Ahorita los veo, mi gente. Ahorita los checo. Ahorita que se me quiere... Yo le pregunté. Se me quiere finalizar por... Yo le pregunté a todos si me hubieran la casa del Wi-Fi y todos dijeron que no. Me gusta así sin flor. Ok. Pues lo pide sin flor. Hermoso color. Ay, no, si este color está lindo. Son pilas. Ay, Rebe, este. Con cuidado. Está hermoso, está lindo. Está lindo. La verdad, a mí me encantó. El cliente manda, ¿sí? Sí, Emma. El cliente manda. Si el cliente me pide dos flores, le ponemos dos flores. Si me pide uno, pues, con uno. ¿Ya casi? Sí. Me gusta ese vestido con dos mangas. Y el color me fascina. Pues, sí. Ahí está, les digo. ¿Qué tal? Ya cocinaron, gente. ¿Cómo están? Yo, Débora, estaba a cocinar. Ya cocino, ni sé. Yo acabo de entrar. Acabo de terminar de... De trabajar, de hacer esta... Esta belleza. Bueno, ¿se va a poder o no se va a poder? No, sí. Con las dos mangas se vería bonito también. Sí, la verdad. Sí. Este, claro que se puede. Gracias, mi amor. Claro que se podría con las dos mangas. De hecho, esto lo podemos hacer más bajo también, si quieren. Como así. Yo voy a intentar poner un... ¿Cómo se llama? Voy a intentar ponerle un cincho. Tal vez ya es mucho, pero... Cuando nos vestimos es la moda a nuestro estilo. No es como a otros les gusta. Si a nosotros nos gusta con cincho, nos ponemos cincho. Tú eres fin. Ah, pues. La, la. Se ve bonito con el cincho. Ustedes no se ven mal, ¿eh? Eh, vale. Una su foto así. Una su foto así. Puede hacer su orden mañana, ¿ok? Así se ve atrás. Puede hacer su orden al 770-728-5304. Pero mañana, ahorita ya nos estamos vendiendo, ya. Queremos descansar. Vean cómo quedó con el cincho. La verdad no se ve mal con el cincho. Le puse una falda media circular y le puse bolsas. Porque para mí, mi gente, o sea, no, yo no puedo vivir sin bolsas. Para mí, everyday con bolsas es como mi estilo favorito. Alguien me está pidiendo disculpas. Que mandó un emoji, que no. Ay, usted tranquila. Tranquila. Yo no le hago caso a eso. Usted tranquila. Vean. Se ve lindo con el cincho, ustedes. Este cincho se ve súper. Pero, pues, si lo quiere sin cincho, pues, así, sin cincho. Ya saben. Pueden pedir su orden mañana. Hasta mañana al 770-728-5304. Yo imagino este en azul rey. En un color vino. Lo imagino. Y en mi imaginación está bonito. En un negro. Imagínense ustedes esto en un negro. En un vestido negro. Ay, Dios, parece que tuviera cacho yo con esto. Con el pelo. Sí, como un gallito. Como un gallo. Me veo como el gallo Sebastián. En negro lo imagino bonito. ¿Qué tipo de tela son? Esta es una tela crepe de la gruesa. Con este usted no necesita forro. No sé si usted ha visto ese tipo de tela. Pero esta tela no transparenta. Esta tela está gruesa. ¿Sí ven? Vean esa costura. Obviamente lo hice yo, ¿verdad? Está. Pero. ¡Uh! Profesional, mamita. Profesional. No llevo mucho en la costura para las que me siguen. Ay, en amarillo mostaza. Imagínense este vestido en amarillo mostaza. Con esa chibola. Usted se puede poner aretes grandes también si quiere. La verdad yo lo usaría con el cinto. A mí me gustó con el cinto. Se ve bonito. Se ve muy lindo. Este cincho me lo acabo de comprar. Y me encantó. Dije, wow, yo quiero más cincho. Dice Emma que quiere ver cómo se ve atrás. Así se ve atrás. Hay algunas que nos piden sin bolsa. Dicen, no quiero bolsa. Te quitamos la bolsa. Pero para mí no puedo vivir sin bolsa. No, es que las bolsas para mí son como el café. Sí, como que si no tomé café, algo me falta. Y sin bolsa. Y luego yo cuando estoy como hablando o lo que sea, yo siempre busco dónde meter mi mano. Como que me molesta la mano. Por lo menos con bolsa. Ahí disimulo. Ahí disimulo. Les quiero mostrar algo, mi gente. Así, rapidito. Me gusta. A mí me gustaría con las dos mangas. Bueno, pues llámenos mañana y nos pide dos mangas. Y le ponemos dos mangas, mamita. Le ponemos dos mangas. Lo que usted pida, lo que usted mande, ordene. Les quiero mostrar cómo está quedando la parte. ¿Se acuerdan que les habían dicho que iba a quitar aquella pared acá en la cocina? Pues ya lo quitaron. Vean, hoy vino un hermano de la iglesia que hace este tipo de trabajo. Le hablamos desde la semana pasada y dijo que lo hacía. Y mire, ya arrancó esa pared que estaba ahí. Vean, arregló el techo. Bueno, mañana termina de hacer el resto. Y aquí metí la refri, la refri vieja, ustedes. Ahí tenía yo mi comida, pero bueno. Luego les voy a mostrar cómo va a quedar todo. Aquí estaba la lavadora, ¿eh? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? La lavadora ya no va a estar ahí. Ni la lavadora ni las... Ay, vean esto. Vean esto. Está cocinando la señorita Débora. Mi señorita, Dios mío. Les va a llegar el olor allá a ustedes, mi gente. Qué bonito tener una hija que cocina, ¿verdad? Ahí anda. No sé qué tanto va a hacer Débora, pero aquí ya huele rico. Ya huele rico. Ahí anda. Mi yewawa, así le decía a Estel. Yewawa, le decía yewawa, porque no sabía decirle Débora. Yewawa. Dice, son lindos tus vestidos, me gusta uno. Corto para mí, con bolsillos, me encantan. Pues también lo podemos hacer corto, si usted quiere uno así. En corto, pues se lo hacemos, mamita. Se lo hacemos en corto. Pero yo estoy, a lo que el cliente me diga. Si el cliente me dice, yo quiero una corta, más larga, dos flores. Pues dos flores lleva. Dice, se te ve muy subido el peso a los costados. Los gorditos. Ay, no, es que es el brasier que llevo. Es el tipo de brasier que llevo. Usted no se, usted no se fije en eso, porque no estoy modelando el brasier. Estoy modelando el vestido. Es ahí, por eso se ve aquí. Ah, y otro detalle. Este no está planchado, ¿ok? Apenas lo terminé de hacer y me vine aquí, porque ya tengo que salir. Voy a salir mi gente. Entonces, ¿ven? Ustedes ven, aquí no está planchado. Aquí le falta la planchada. Sí, le falta. Pero, bueno. Si alguien desea comprar uno de estos, nos puede llamar mañana. Al 770-728-5304. Este, en horas laborales. Es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Se cayó mucho. Así me pasó un día. Bueno, no es tanto, pero sí. Bueno, no le voy a echar en la cara entonces. Sí, con eso. Ya me pasó así un día. Que estaba así, mira. Se destapó. Se me cayó todo. Sí, ok. ¿Cómo puede encargar? Usted puede llamar al número 770-728-5304. Pero le atendemos mañana, mamita. Ok, porque ahorita ya vamos a descansar. Ya vamos a descansar todo el día trabajando, atendiendo gente. La verdad requiere mucha paciencia, mucho. Sí, mucha paciencia, pero gracias a Dios por el apoyo de ustedes que están ahí siempre. Ahora sí que comprándonos, ¿verdad? Bueno, saludos, dice Charly. Saludos, mamita. Vero, arregla tu pelo que sí va a salir. No, es... Ah, sí voy a salir que me arregle mi pelo. No, es que... Vamos a llevar a Rebeca al ensayo. Rebeca va a cantar en nuestra iglesia. Hay un grupo de niños, el Kids, no sé cómo le llaman. ¿Banda? La banda de los niños. Y la líder nos llamó la semana pasada, dijo, Queremos involucrar a Rebeca con la banda de los niños. Le darían permiso y dijimos, Claro, por supuesto que sí. Entonces, va a ir a ensayar. Entonces, la vamos a llevar mi esposo y yo. Para... Porque yo soy la que más o menos estuve ensayando con ella. ¿Qué voces va a hacer? Entonces, necesitamos estar ahí para el entrenamiento y echarle la mano en lo que le falta. Si no, me quedaba ahí siguiendo trabajando. Pero también todo es parte de verdad. También tenemos que ensayar. Anoche me dormí como a las 12. Sí. Estaba piense y piense de cómo hacer esto. Yo hice otro estilo. Un estilo aquí abierto. No quedó bien. Se me caía. Y dije, ay, no, algo no hice bien. Porque tengo otro en el taller. Así le puse flores. Y le corté aquí. Así, zas. Sin manga. Sin manga. Y no. Como que se me estaba aflojando. Dije, no, no, no. No quedó bien. Entonces, ustedes saben que yo lo intento una y muchas veces. Y lo que me queda es suave. Sí, bueno. Ok. Adiós, mi gente. Cuídense mucho.